Con insultos, con basura y hasta con un cono de tránsito ha sido agredido Carlos Tubino. Él intentaba ingresar al Congreso de la República porque él es miembro accesitario de la Comisión Permanente. ¿Qué pasó? Juana Villaneda fue testigo de la ira popular contra el integrante de Fuerza Popular. Y dicho se pasó, Juana Villaneda también fue agredida. ¡Él es sinvergüenza! ¡Te odio el Perú! ¡Sigue trabajando los ciudadanos! ¡Señor Tubino! ¡Escuche el repudio! ¡Que no pase, es uno más! ¡Congresista, escuche cómo la gente lo repudia! ¡Su comisión permanente del Congreso! ¡Tengo que pasar! ¡Me van a masacrar! ¡Me van a masacrar! ¡Por culpa de ustedes! ¡Comisión permanente, por favor! ¡Comisión permanente! ¡Usa tu criterio! Le llovían conos de tránsito, insultos y basura, pero aún así, Carlos Tubino intentaba ingresar al Congreso de la Santos disuelto, con un escupitajo pegado a la espalda. ¡Que no siguen tirando basura! ¡No, desde cáscaras de naranja hasta bolsas! ¡No, sinvergüenza! ¡Eres sinvergüenza! ¡Te odio el Perú! ¡Dios mío! ¡Sígan rayoja a los ciudadanos! Era la primera vez que un congresista de fuerza popular sentía en carne propia la furia popular. Una turba de ciudadanos indignados le gritaban que se vaya a su casa luego de que lo sorprendieran tratando de ingresar al parlamento por la avenida Bancai, que permanece cerrada. En estos momentos hay un enfrentamiento entre ciudadanos peruanos y el congresista Tuvino, que no ha podido ingresar al parlamento de la república. Escuchen lo que le gritan, desde sinvergüenza hasta corrupto. Congresista Tuvino, la gente le está gritando ladrón de saco y corbata, corrupto y más. Bueno, será pues su punto de vista. Son rojos. Esos son rojos. ¿Por qué llamar perruco, rojo, a alguien que lo llama corrupto? Son rojos. ¿Por qué no hay un mea culpa? ¿Por qué cree que el pueblo lo está repudiando? Mira, lo que te digo es lo siguiente. Esta es la gente que va a destruir el Perú. Congresista Tuvino, ¿por qué los congresistas insisten en aferrarse a su cargo? El presidente ayer disolvió el congreso. ¿Por qué se aferran a su cargo? Señor Tuvino, ¿por qué insisten en aferrarse a su cargo? Ya se disolvió el congreso de la república. Ya no tienen inmunidad parlamentaria. Lo que empezó como una protesta ciudadana, terminó convirtiéndose casi casi en un luchamiento. Eran todos contra uno, era un golpe al fujimorismo. Y en estos momentos la población está dando cáscaras, basura al señor Tuvino. Cáscaras de piña lo están agrediendo y le están pidiendo que se vaya a su casa. La gente por seguridad está cerrando sus negocios. La policía lo tiene que proteger. Señor Tuvino, ¿usted teme por su vida? No, yo no tiendo por mi vida. ¿Qué siente el escuchar que el pueblo lo repudie? Tener que caminar protegido por la policía porque le están tirando basura. Mira, tranquila, tranquila. Yo ocupo con mi jefe. Dios mío, se ha perdido el control, sinceramente. Y están arrojando basura al congresista de la república. Le están tirando basura. Señor Tuvino, le están arrojando basura desde los edificios. ¿Usted cree que eso es gratuito? Nosotros no lo justificamos, pero tiene que haber una razón. Sin decir una sola palabra, el militante de Fuerza Popular caminaba escoltado por efectivos de la Policía Nacional que hacían hasta lo imposible para protegerlo de los conos de tránsito que llovían en su dirección. ¡Señor Tuvino! Ni los periodistas nos salvamos de la agresión del pueblo. ¡Señor Tuvino! Era evidente que a la policía se le había ido de las manos el control de la situación. La gente se ha vuelto loca, acaban de agredirme con ese cubo de tránsito mientras caminaba al lado del señor Tuvino. La gente está descontrolada, lo está persiguiendo. La turba cada vez más enfurecida empezó a lanzar conazos de tránsito que paradójicamente eran de color naranja a fin de agredir al legislador de Fuerza Popular para impedir, como sea, que se pusiera a salvo detrás de las rejas que impedían el acceso de cualquier mortal al Parlamento. Hay un enfrentamiento en estos momentos entre la policía y los civiles que están ingresando a la fuerza para seguir tirándole basura al señor Carlos Tuvino. ¡El pueblo te votó! ¡Y a ti! ¡Te habló de la calle! Mientras gritaban eufóricos que ya no tenía poder, que se le habían acabado las gollerías y que ya no tenía inmunidad parlamentaria, agentes de la unidad de caballería tuvieron que intervenir para recuperar el control de la situación. ¡El pueblo no quiere! ¡El pueblo no quiere! ¡El pueblo no quiere! ¡El pueblo no quiere! ¡Señor! ¿Por qué le están arrojando a Vasco? ¡No es congresista! ¡Ya no se parte de la patria! ¡Eso es! ¡Eso se disolvió! ¡Viene a provocar a la población! ¡Señor! ¡Entendemos la indignación! ¡Pero por qué agredir! ¡El pueblo se cansó! ¡El pueblo se cansó! ¡Ellos han hecho que el pueblo se canse! ¡Tenemos el derecho a que se vayan! ¡Que se vayan a su casa! ¡Que se vayan a su casa! Pese a la disolución del Congreso, la indignación popular continúa en las calles. Lo lamentable es que la violencia también sigue presente.